¡Por eso no hay piedra, pero mejor yo no hay piedra! ¡Yo siempre voy con vosotros! ¡Por eso no hay piedra, pero lo que no pasa! ¡Vive el campeón, por eso yo soy malestar! ¡Vive el campeón, te lo pides sin parar! ¡No, Nacho, el calor, yo voy a alentar! ¡Vive el campeón, te lo pides sin parar! ¡No, Nacho, el calor, yo voy a alentar! ¡Yo vengo todo por ver al campeón, por eso no hay piedra, pero lo que no hay piedra! ¡No, Nacho, el calor, yo voy a alentar! ¡Vive el campeón, por eso no hay piedra, pero lo que no hay piedra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!